Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de la República impuso medidas de aseguramiento en centro carcelario en contra del presunto integrante del Grupo Armado Organizado Clan del Golfo, Carlos Andrés González Amaya, investigado por el homicidio del gerente del hospital César Uribe Piedraíta del municipio de Caucasia, acá en Antioquia. Los hechos investigados ocurrieron el 13 de abril del 2021 en el barrio Centenario del mencionado municipio del Bajo Cauca Antioqueño, cuando la víctima fue atacada con arma de fuego mientras se movilizaba en una motocicleta. El gerente del hospital falleció un día después en un centro asistencial de la ciudad de Montería, en Córdoba. El procesado fue capturado por servidores de la SIJIN de la Policía Nacional y no se allanó a los cargos imputados por los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas de fuego agravado y concierto para delinquir agravado. También informa la Fiscalía que en las últimas horas fueron enviados a la cárcel por petición de un fiscal dos presuntos integrantes del grupo criminal Los Caparros, investigados por el homicidio de una joven de 18 años de edad en el municipio de Tarazá, acá en Antioquia. La víctima fue asesinada en su propia casa el 13 de marzo del 2021. Por los mismos hechos, ya tienen medida de aseguramiento Intramuros, el presunto cabecilla de la estructura criminal y otro supuesto integrante de la organización. Ninguno de los investigados en este caso se allanó a los cargos imputados. La Fiscalía General de la Nación en Antioquia habla con resultados. La Fiscalía General de la Nación,